Vamos a cambiar completamente de tema porque en las próximas horas la provincia del Chaco ya está presta para recibir a los mejores juristas de toda América Latina, entre ellos el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, que fue recibido por el propio gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Es una visita en el marco, en el contexto de lo que es la conferencia internacional de la Asociación Americana de Juristas. Tenemos hoy la visita del ex presidente Rafael Correa, hoy lo ha recibido nuestro gobernador, nuestra vicegobernadora, y que, bueno, es el motivo de la charla que viene a darnos Rafael Correa, que es justamente el tema del lawfare. Me ha invitado la Asociación de Juristas Latinoamericanos y particularmente mi buen amigo, gran amigo Raúl Zaffaroni, a unas conferencias de diferentes tópicos, pero uno de los tópicos va a ser el lawfare, precisamente, la judicialización de la política. Realmente es el robo de la democracia, la ruptura del Estado de Derecho, la ruptura de los derechos humanos. O sea, gente inocente, perseguida, te bombardean con juicio, y como no somos ladrones, hay que vender casa, carro, para pagarse abogados. ¿Cuánta gente sencilla ha sido perseguida? Hay casos emblemáticos, nuestro vicepresidente es cinco años preso, pero te puedo decir que son centenas de funcionarios nuestros que en cinco años no han encontrado trabajo, los han bombardeado con juicios penales, administrativos, civiles, los han hecho quebrar, muchos han tenido que salir del país, ¿para qué? Para tratar de aniquilar un movimiento político. No nos han aniquilado, lo que sí han hecho es aniquilar a Ecuador. Entonces esto es realmente grave, no solo nos roban la reputación, algunas veces la libertad, la estabilidad, a quienes somos perseguidos, nos están robando a toda la democracia, porque están impidiendo a la gente que pueda elegir libremente. El eje fundamental del lawfare no pudiera existir sin ese eje fundamental que es la prensa, la prensa que ya condena, o sea, crea la narrativa. Otro elemento fundamental es la justicia cooptada por esos medios, pero también por corrupción, por potencias extranjeras, por el poder económico y político, entonces que jueces ya cobardes o abiertamente corruptos que solo copian los titulares. Y bueno, te insisto, ese es el lawfare, la judicialización de la política, que tú decías, ¿por qué es tan grave? Porque nos estás robando la democracia, porque ya no hay límites ni escrúpulos, porque ya no se respetan derechos humanos, porque están creando costos innecesarios, demorando el curso de la historia aunque no lo podrán cambiar, no lo entienden en su necesidad, en su odio. Ojalá se tome conciencia de lo que es el lawfare. Yo creo que cada vez se toma más conciencia, ¿no? Cristina ha sido perseguida, Lula ha sido perseguida, quien le habla ha sido perseguido, mi vicepresidente Jorge Glass, lleva cinco años preso, y ganó dos veces a Beas Corpus para poder salir en libertad. La primera vez destituyeron al juez, apelaron, estuvo 21 días libre, perdón, un poco más, tres semanas libre, fue recibido apoteósicamente, se murió de miedo el gobierno, presionó tanto a los jueces del tribunal de apelación que lo volvieron a meter preso. Ganó en segunda a Beas Corpus. Esta vez dice, meten preso al juez, y Lazo dice esta vez, no lo va a dejar salir, ni en dictadura se ha visto eso. 21 días lo tuvieron con boleta constitucional de libertad dictada por juez competente, preso, hasta que ganaron la apelación, pues se metieron preso al primer juez. Y así, y la gente no lo conoce.